Queridos amantes de las locuras, bienvenidos seáis todos al episodio final de la serie del 10 versión 2. Y es que ha sido un trayecto bastante guapo hasta día de hoy que por fin podemos retirar con esa regla de mierda que yo me inventé. Este es mi inventario a día de hoy con 14.811 dólares en skins y un total de 2.004 dólares para jugar el día de hoy. Han sido 10 días en los que hemos depositado 2.000 dólares y deberíamos de tener un total de 20.000, lo que quiere decir que vamos por debajo aproximadamente 3.000. El último vídeo no estuvo del todo mal, pero hoy, amigos, llega el día en el que por fin nos vamos a sacar cosas. Lo que tenemos claro es que va a haber cosas que no nos vayamos a sacar porque no nos interesan y ya lo miraremos cuando realmente toque. Así que el día de hoy lo primero que vamos a hacer y con todo el canillo del mundo va a ser un upgrade con intención de sacarnos algo que realmente sí que queramos, como pueden ser unos guantes que digamos me gustan. Los Omega hubo un día que los palmamos como un puto campeón. En Minimalware estaría bastante guay, este cambio sería increíble, así que deseadme suerte. Recordaros, descripción del vídeo, tenéis el enlace a la página de Casehack, código Póker, ilimitadas veces, 10% estará bonos de depósito, y rafelpóker.com para la gente que ha depositado, tiene pensado depositar con el código Póker o depositará. Tenéis sorteos diarios y que podéis participar en todos los que hay activos. Comenzamos. Empezar con este upgrade sería Cristo Tempiedad, por favor, por tu madre. Vale, puta madre. Vale. Primero, guantes Omega los tenemos. Me gusta. Segundo, quiero buscar, porque me gustaría tener este combo, el talón Tiger Tooth. No se va mucho de precio, esto debe ser un porcentaje alto, 63. No lo va a dar, 100%. 100% porque me quiere. Frena, puta. Ay, cómo escuece, coño. Ay, 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 lo voy a intentar con esto. Lo voy a intentar con esto, es la locura. Es un 23%, ¿por qué no? Hombre, también te digo que lo podemos intentar con esto. 58%, por el más dos seguidos al 58% me dolería. Va de puta madre. Vale, tenemos el combo que quería. Guantes Omega Minimal Wear y el talón Tiger Tooth Factory New. Estas dos me gustan. Ahora bien, la locura. Es el 1% clavado. Chavales, va. Soñad. Soñad que se puede. Soñad que se puede. Vea, F. Vale, a ver, el cálculo es que ha salido 14.832 prácticamente igual. Esto obviamente no nos lo vamos a sacar. Y el día de hoy tenemos que hacer locuras con esto. Chavales, rezad lo que buenamente sepáis. A ver, de armas realmente necesitaría muchísimas más, pero estas tres, 100%. Las voy a sacar desde el día que las conseguí. Y estas dos no me importaría porque es un combo precioso. Esta la querría sacar por el vídeo que visteis ayer. Fue un vídeo increíble donde gastamos una pegatina de estas. Y no me importaría sacarme otra. A ver, guantes estaría bien. 3D guantes. La Tiger Knife, tío. Sigo pensando que me dé tanto billete. Voy a ir full de irrespeto, ¿eh? O nos vamos con 20 ladrillos o nos vamos con 14 y medio. Es el resumen. Va, por favor. No estamos mal. No estamos mal. El primero para nosotros. Va, otro. Instantáneo. Bueno. Ponzoña. Vale, 108. Veo complicado que me remonten. Veo complicado. No suele dar algo de 500 pavos. No lo suele hacer. Nuestro es. 400 pavos en Minimal Ware. 1.655. No lo voy a vender. Diréis, ¿por qué no lo vas a vender? Porque esto nos va a valer para 0 grade. El Butterfly Knife, diente de tigre, yo creo que es otro de los objetivos que tenía en mente. La verdad, y son 1.900. A esto le podemos meter los guantes que literalmente no me voy a sacar. Lo que pasa que el porcentaje, hombre, pues a ver, el 75%. Acabamos de jugarnos 480 para conseguir todos estos guantes, literalmente. Y nos lo jugamos a un 75%. Podemos quitar dos porque literalmente no va a caer en este cacho ni de coño. De hecho, voy a quitar estos. No va a caer ahí. No va a caer. De aquí a aquí no va a caer. Le damos. Por favor. Frena, 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 frena. Pa. Pa. Y ahora, con lo que nos hemos ahorrado de look great, que son estas. Podemos intentar hacer alguna locura. Pero los mínimos del guay armorado no están mal, ¿eh? Y se ven muy clean. 41% creéis que lo voy a soltar. Me la juego. Por favor. No. Se va a pasar. ¡Ah! Vale, vamos a bajar un poco la locura. Vamos a intentar hacer una batalla de 3, pero 2 player. Es pasta. Son 1.074 pavos. La Sushi Master está hecho. Va, por favor. Prepárala. Amiga, hazlo. 2. 1. Vamos, Sushi Master. Vamos, Sushi Master. Son 400 pavos de caja casi. Líala. No, no hay fucking 4. Cuando me suelta algo de 138 pavos, tío, un Drago Nore sería Cristo. Dos seguidos. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Vete a la mierda. ¡Vete a la mierda! ¡Paga! Vaya puta F. Esto puede ser una gilipollece, pero lo voy a intentar. Vamos a abrir gratis hasta que en dos seguidas no caigan cuchillos. En el momento que se ocurra, esa hubiera estado bien, la verdad. Joder. Tócate la polla. Tócate los putos cojones. ¡Tócate los huevos! Vale, una. Da otra mierda. Hostia puta. Es que veo que me va a caer esto, tío. Es nuestro momento, me la voy a jugar. Está hecho. Va, por favor. Amarillo por un tubo. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ok! 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 Me ha dado una mierda. ¿Qué es esto? Y podemos ir a por los gloves. 100% los moraditos. Y le puedo incrementar un poco el porcentaje con esto. 50%. Y tenemos el carambito. Dios, qué locura. Por favor, dámelo. Por favor, dámelo. Por favor, dámelo. ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Frena! 18.760. Pero ni en mis mejores sueños. Get on Steam. 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 ¡A tomar por culo! Vaciado de Casehack. Me acabo de ventilar absolutamente todo y nos la pelado por completo. Madre, madre, madre. Hostia, cómo llegan tú. Ah, qué bonita la corona, ¿eh? La verdad que la necesitaba recuperar. ¿Acept trade? Serie del 10, chicos. A ver, el inventario ha cambiado un poquito. Ha cambiado un poquito. Tenemos algunas cosas, pero todavía queda la serie de creando el inventario. Recordaros que antes de empezar con la serie del 10, habíamos vendido todo el inventario. O sea, que no estamos del todo mal. Actualizamos la página. Estas cuatro están aceptadas. Nos mandan estas dos. Nos faltan armas bastante gordas. De hecho, nos faltan las más gordas. Qué locura, tío. Qué maravilla. Tengo los combos perfectos, tío. Ay, no me jodas que no está. ¡Buah! Qué locura. La Mjolnir, chaval. La White Lily creo que nos la vamos a tener que gamblear, ¿eh? Inventario. Tenemos un total de siete. Ahora miraremos los flood. La Mjolnir me parece cristo. Factor New. El talón me parece cristo. Carambito me parece cristo. Los Omega en Minimal Wear. Increíble. Se ven muy bien los Imperial Plate. Tartan Imperial. La pegatina, que la necesitábamos de vuelta. Y el Butterfly. Diente de tigre. Aquí están. Por más reciente, la Mjolnir con un flood de 0,03. Not bad. Me parece increíble. Tenemos el talón. No tiene ni siquiera picaduras, ¿eh? Juraría que es un 0,02. 0,049, tío. Pues se ve bastante clean, ¿eh? El Carambi, diente de tigre. 0,02. Vale, vamos a ver los Minimal Wear. Por favor, que sea cerca del 0,09. 0,13. Era obvio. Los Minimal Wear siempre apuran eso. Esto básicamente lo mismo. 0,14. La pegatina y el diente de tigre, que también se ve extremadamente clean. Con un 0,033. Bien. Chicos, yo no os voy a mentir. En mi opinión, falta lo gordo. Que precisamente acaba de llegar. Confirmamos contenido. Aceptamos el trade. Wow. ¿Cuándo aparece esto en el inventario? Tenemos la haul. Mi arma favorita. Con un flood de 0,054. Qué locura. Ha vuelto al inventario. Qué locura ha vuelto al inventario. Vamos a hacerlo, venga. La vendemos. Es una locura haber hecho esto, ¿eh? 2.597. No voy a meter mi caja. Ni de coña. Pero sí que va a ser bastante gambleada, ¿eh? O sea, si ganamos esta, podemos decir que vamos a tener mucho para volver a gamblear. Tres player. Tío, ya que estamos, cuatro player, añadimos bot. Voy a meter los odiados por todos. Y está hecho. Chavales, última batalla de la serie del 10. Espero que os haya gustado un montón. Si ganamos esto, tenemos para retirar un huevo. Si pagamos esto, nos vamos a ir de la... De hecho, ahora mismo estamos perdiendo. Creo que unos 2.000 pavos más estos 2.400. Nos seríamos con 15. Está hecha. Va, por favor. Imagínate qué locura sería. Va, por favor. Golden Dragon. Píntame la cara. Todo ponzoña. Bueno, menos mal que nos la ha dado en Minimalware. Nos nos podría llevar a dar en Filteste. Por favor, una Profit. ¡Ah, ya, 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 la Minimalware! ¡Qué locura! Otra a mí. Otra a padre, a padre, a padre. Ay, la Blue Phosphor. Hostia, me tiene que soltar un sartenazo en las últimas dos, ¿eh? Va, por favor, hazlo. Va, por favor, hazlo. Se ven bien. 304. Este casi nos adelanta. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Algo de 400 pavos. ¡500! ¡Algo! ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 Get on Steam. Get on Steam. Tenemos que hacer upgrade. Oh my fucking God. Es un 50% de la ilusión del Gugnir. Hostia, ¿lo intentamos? Vamos primero a aceptar lo que me tiene que llegar. Que me dolerá menos. No, de verdad, o sea, estos son 1.000 pavos y estos son 700. Es verdad que creo que deberíamos hacer cosas distintas, ¿eh? Vamos a usar la cabeza. A verlo primero. Necesito un Doppler que esté guapo. Un Doppler que esté guapo. Ah, me lo acabo de sacar. Hombre, pero me podría sacar... Pero me podría sacar esto, tío, con upgrade. La verdad. Con cosas que realmente no me importan mucho palmar. Tío, todo esto. Por favor. Hostia, sería muy bonito. Va de puta madre. ¡Va de puta madre! ¡Va de puta madre! ¡Joder! Ok, get on Steam, get on Steam. Chavales, tío. Quiero pensar que me voy profit hoy, ¿no? Ok, aceptamos el M9 Bayonetta. Nos llegó. Esto es un 0.5. 0,03. Tenemos la Blue Phosphor, que es Cristo. Con un Fluat de 0,03. Tenemos el Bayonetta Gamma Doppler, que está bastante clean, ¿eh? Qué guapo está, tío. Con un 0,03. El talón acaba de llegar. Ahí está. Me he dado cuenta que cuando me la pela ganarlo o perderlo... ¿Sabéis lo que os digo? Cuando hago un all-in de... Venga, va, me la suda. Suele ser cuando pumpeo. Tío, que nos íbamos palmando cinco ladrillos y iba a palmar la batalla. Amigos, pase lo que pase, creo que nos hemos ido bastante bien. La última remada ha sido espectacular. Tenemos un 38% de llevarnos una OVP Gugnir. Primer Ugrade en Casehack de la OVP Gugnir. Sería Cristo, te impiedad. También te digo que el lore, el lore tiene... El dragon lore tiene mucha historia, ¿eh? Yo creo que prefiero el lore. Chavales, lo voy a hacer. Y me voy a girar y no quiero saber nada. Tres, dos, uno... Por favor, tío, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Dios! Os prometo que mi intención no era nada de esto. Era retirarme absolutamente todo y con los dos mil pavos hacer lo que fuera. Gracias al señor por no dejarme sacar la White Lily. Todo esto ha venido por la White Lily. ¡Qué locura! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! Con una Katowise de 2014. ¡Qué locura, qué 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 locura. ¡Qué locura! 0,063. Está... Está jodido. ¡Oh, my fucking God! Yo empezaba el vídeo extremadamente triste. ¡Qué locura lo que nos hemos sacado aquí! Solamente con esto y con esto tenemos los 20 ladrillos. El resto ha sido profit. Pero es que literalmente todo esto no contábamos con ello. Todo esto no contábamos con ello. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esta no la contáis. Esta está oculta porque es una sorpresa. Bueno, chavales. ¡Oh, my fucking God! Eh... Voy a intentarlo. Ya que estamos, tío. Case Battle. ¡Hostia! Hemos sacado un UGRETA al 30%, ¿eh? De AWP Dragon Lore. ¡Qué puta locura! Prace. Vamos a meter las daguitas. Yo creo que es lo mejor que podemos meter ahora mismo. 287. 4 player. Los bots. Los hijos de puta. Que me han estado siempre reventando. ¡Va! Dagas Gamma Doppler. ¡Qué locura, chaval! No ha acabado la fiesta, tiene pinta. Me pueden ganar todavía, pero como me caigan otro, lo tienen jodido. No estoy entendiendo nada. Te lo juro. No estoy entendiendo absolutamente nada. Es como... Les acabo de rapiñar la vida entera y me siguen queriendo pagar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Vale? Factory New, por favor. Factory New. ¡Va! ¡Va! No, no, es que voy a ir a lo rata. Voy a ir a lo puto rata ya. Voy a ir a lo puto rata. Get on Steam. Get on Steam. Get on Steam. Get on Steam. A chuparla. Cuatro dagas. El resto se vende. Siguiente batalla. Así todo el rato. Vamos a por los Flinai. ¿Te imaginas que gano la de los Flinai? Esto ya son palabras mayores, ¿eh? O sea, si gano esta ya es una preparada. Bots. Los espectaculares. Los que siempre palmo. A tomar por culo. Por favor, dame un fail en la primera. Una White Lily. ¿Te imaginas una White Lily? ¿Vale? O sea, esto en algún momento. Estoy haciendo locura tras locura. Porque literalmente ya es todo lo que pille. Bienvenido sea. No pinta bien. No pinta bien. Me tiene que caer un Flinai. La tapamos. No queremos verlo. Tiene que ser todo esto verde. No. Hemos palmado. Acceptrate. Acceptrate. No sé cuánto. No, no. O sea, no sé cuánto me he sacado. Os lo digo de verdad. He perdido completamente la lógica. No sé lo que me he sacado. Pero yo creo que 30 ladrillos fáciles, ¿no? Me tendrían que sacar 30 ladrillos, seguro. Seguro. Ya está. Pues son las últimas. Y aquí tenemos las Daguitas. Las cuatro de ellas. Por Float. El pattern me mola. Si me lo me ha gustado. 0,03. Daguitas frescas. 0,06. Las Gamma Doppler. No están del todo mal. Un 0,03. Y las Fate. Un 0,06. Bueno. No está mal. Vamos a meterlo. Depositar artículos. 1, 2, 3, 4. Continuamos. Y aquí tenemos el inventario. Chavales. Esto es lo conseguido. Sin contar esta. En la serie del 10. Qué locura. Y desde aquí. Desde la haul. Toda la línea de arriba. Ha sido hoy. Con la Wild Lily. Esto era una Wild Lily. Qué locura. Hasta aquí la serie del 10. Espero que os haya gustado. Próximamente tendréis la serie de Haciendo mi Inventario. Van a ser vídeos no tan locos. No tan locos porque. A ver. Habrá alguno que quiera conseguir algún arma especial. Algún cuchillo especial. Pero. Recordaros que las armas como tal. Pues una OSP se no se puede ir a la mierda. Una K, una VP. Pues depende. Dios mío. Casi me he dado un telele. Qué puta locura. Os quiero mucho chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Y hasta la próxima. Case Hack. Código Poker. Raffle Poker. Lo tenéis ahí abajo. Os quiero. Adiós. Mario. Que acaba de pasar. Que acaba de pasar. Qué locura. Que acaba de pasar. 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 ¡Gracias!